Valeria, por favor, cambia la junta con el Comité de Evaluación de Riesgo para él para la próxima semana. Sí. Y dile a los miembros del comité que estoy dispuesto a... Pues voy a apoyar su propuesta. Sí. Sí, seguro. Ay, eh... Pues el miércoles, yo creo. Espero no ser inoportuna. Discúlpame, Valeria, pero me acaba de surgir un asunto urgente debido a muerte. Te llamo después, ¿sí? No, no, tranquila. Vida o muerte. ¿Por qué no me dijiste que venías? Ven para acá. No te quería sorprender. Espero que no te moleste. No me va a molestar si me encanta verte. Esos ojitos hermosos, ¿no? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Le eché con cada fibra de mi cuerpo para no amarte. Pero ya no puedo más con esta data. Es la mejor sorpresa que he recibido en mi vida. ¿Ah, sí? Seguro eso es lo que le dices a todas. Pues fíjate que no. Nunca me había sentido así con nadie. Estar contigo es tan necesario como respirar. Es tan hermoso. Dulce. ¿Qué? ¿Qué pasó? Cuidado que Soledad nos puede dar. ¿Es Soledad? Sí. Pues fíjate que Soledad está en Houston. Se fue a hacer unas compras, Verónica la llevó. Así que yo creo que se van a tardar mucho. Qué aburrido, ¿no crees? Ajá. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Y tú qué crees? Ajá. Me late. Ajá. Vamos. ¿Estás listo, mi mugrecito? Claro que estoy listo. Pero guau. Ya no sé si eres mi brujita o un ángel que se cayó del cielo. Bueno, como soy una brujita, me puedo convertir en lo que tú quieras. La reina de tu corazón. Ay, brujita. Nunca me voy a perdonar no haberme dado cuenta antes de todo lo que sentías por mí. No. No, no fue tu culpa. Yo misma me encargué de ocultarlo muy bien. Aunque por dentro estaba sufriendo muchísimo. Sentía demasiado celos por Patricia. Ay, mi relación con Patricia fue un desastre. Y es mejor que no hablemos de eso. No, no, yo sí quiero hablar de eso. Yo sabía que tu relación con ella no iba bien. Por eso me ilusioné mucho. ¿Tú te acuerdas de la foto que desapareció en tu apartamento? Sí, ¿por qué? Ya me la robé. Brujita. Es que quise darme una oportunidad de decirte lo que sentía por ti, pero justo en ese momento descubrimos tu apellido y, pues, me enoje mucho y la quemé junto en tu camisa. Fue una pésima idea que mis hermanos y yo hayamos querido vengarnos de ustedes por la muerte de Arma. Estábamos tan... tan llenos de odio. Y mírenos ahora, tan llenos de amor. ¿De verdad me quieres, Samuel? Sí. Y mucho. Tanto que esta vida no me basta para demostrártelo, mi brujita. Bueno. Como soy una brujita muy divertida... Te voy a convertir... ¿En qué? ¿En qué vas a convertir? ¡En qué! ¡Trágate! Ay, me encanta sentirme así, libre, divertida. Todas gracias a ti, Samuel. Devolviste la vida. Yo te amo mucho por eso. Yo te amo más, brujita. Te prometo. Te juro. Te voy a hacer sentir lo que es el amor verdadero. Por primera vez. ¿Será la primera vez para ti? ¿Cómo? He soñado con este momento muchas veces. ¿Así bien? Bueno, pues mejor entonces. Enseñame todo lo que hicimos. Te quiero volar contigo, brujita. Si el corazón me pide quererte más, besarte más. Y así juntos hasta el final. ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Que quiero tomarte! ¡Ven a amarte! ¡Entregate! ¡Y deja mi amarte!